La nueva integrante de las noches del fútbol. Su nombre de pila es Marla. Su nombre artístico es... Morena Carablanca. ¡Auch! Muy buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, le presento a Vivian. Hola, Vivian. Hola, buenas noches a todas. Compañera, pasen el micro. Ahí va. Ella no tiene experiencia en estar en este medio. Vamos a tomar el micrófono de la parte de abajo. ¿Así? Para no tapar... Por eso quería hacer el micrófono, bebé. Para no tapar el logo. Y que no podamos interferir de alguna forma en nuestra señal. Vamos a sujetarlo así. Y lo que regularmente se sugiere es que esté a una cuarta de nuestra boca. ¿Así? Puede ser. Una cuarta, ¿cómo es una cuarta? Un poquito más abajo de la barbilla. ¿Usted sabe de las cuartas, ¿verdad? Pues aquí se ponen los micrófonos. Aquí. Sí. Y luego ya el audio le va a decir, ¿sabes qué? Si habla usted despacio, pues se sube el micrófono y habla un poquito más fuerte. No atiende, no atiende. No, no estoy pensando. ¿Está usted nerviosa? La verdad, sí. Me había sentido mucho más a gusto sin la máscara. Pero... Ah, pero el público no, pero el público no. Pero... Eso no se lo puso la producción de las noches. Eso se lo puso la producción que la mandó para acá. Sí, claro. Es bonita, bonita. Este lugar usted se lo gana, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Y ahora será la Morena de Fuego, pero es la Morena Carablanca. ¿Le gusta el nombre, Morena Carablanca? Claro que sí, me gusta. Sí me agrada. Porque usted lo pidió. Le presento a Vivian. Hola, Vivian. Ella es Toña Machetes. Toña Machetes. La enmascarada. Hola, hola. Aguas porque las infecciones se pegan. Puros besos de pie. ¡Oh, que sí! De acá, de acá, porque estoy tengo tapado este cachetito. Ponme la repetición. Parece que Gaby no la quería saludar. Ahí va. Eso es normal. Cada vez que viene alguien... ¡Ah! 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 Y yo sorprendido. ¿Algún sueño estar aquí en las noches? Pues, la verdad, estudié en el set de multimedios, entonces, pues, me gusta todo esto y la verdad, prefiero estar aquí en las noches y, pues, me gustaría verme bien con todas mis compañeras y, pues, espero que me reciban bien. Lamentablemente, ellas no se van a llevar bien con usted. El set no es de multimedios. No, 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 pero, o sea, estudié ahí, entonces ya se imaginarán a dónde quiero llegar. ¿Me explico? ¿A dónde quiere llegar? A la televisión. A la agua con el pendiente. A la televisión. ¿Viene por el lugar de María Julia? No, claro que no. ¿Quiere? Dígame, por favor, ¿a dónde aspira? ¿A qué aspira? Pues, estar en la televisión, o sea, llegar a donde se pueda llegar, la verdad. ¿Le gustaría estar en deportes? Sí, ¿por qué no? En deportes. ¡Willy! Un gritillo, ¿no, compadre? Una vacante. Mande, mande. Pues, está bonita, Chavi, tiene bonito cuerpo. Ponte, 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 ponte a jalar. La verdad es que, la verdad es que la producción de, 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 de las noches de fútbol, digo, de que esté usted, a que esté la Carmela, pues, mil veces usted, ¿no? ¡Ay, Chavo! ¡Qué malo, Chavi! Y eso se me ocurrió porque lo vi. ¡Ay, ya le dice, Chavi! Señoría, estuvo bueno, señor, que me esté atacando, Sanfeo. Yo, yo no soy morena, yo tengo las patas blancas. Estoy de acuerdo que necesito yo, este, la semana pasada vine y todo. ¡La cállate, hombre! No, no me va a hacer eso ahorita, señor, Chavi. Me represumen la pierna. Mire, la pierna. Lo que te andas manejando. Mire lo que me manejo a partir. ¡Eseñale la panza! Ella es una mujer, muy atractiva. Sí, está bonita la muchacha. Claro, es una mujer muy guapa. Mamita. Y ella está pidiendo una oportunidad. Hay que dársela. El público que está en casa. Sí, señor. Carmela. Sí, señor. Perdón, señora. Sacamos a la huesos y metemos a ella. No, no, cada quien trae su lugar aquí. Nada. Bueno, cuando acaban el cotorreo, ustedes dos me avisan, ¿eh? No traes cotorreo, baby. Usted dice que aspira a llegar a lo más alto. Claro que sí. A la cima del cielo. Pues ahí está un elevador. No, señor Chava. Dígame, ¿qué puede usted hacer? Lo que me pidan. Aquí en el programa es lo que me pidan. ¿Cantes? No canto, pero pues sí. ¿Qué cante una? Bailo. ¿Qué bailes? Lo que gusten.